Muy buenas chavales, aquí tenemos las audiencias con este especial de la despedida de amares para siempre que se va con un triste 11,7, la verdad yo creo que en la tarde hubiese lucido más y lidera la isla de las tentaciones, ¿no? Si vemos las audiencias con detenimiento, vemos que la 1 ha pinchado un poquito estos días están un poco más de bajón y las cuotas de audiencia es 4,36,9 y el cine es 7,6 se ve que ayer había fútbol, estaba en Madrid jugando y también se nota, ¿no? Cuidado con cifras y letras en la 2 que está últimamente arrasando con 3,7, 3,5 y ya tiene más de casi medio millón de espectadores, que está muy bien Pablo López y el hormiguero 16%, Callejeros 8,8 Hayatú 7,8, la isla de las tentaciones 15,4 luego la segunda película 8,2 en la 1 y luego Alex y Marieta se pasan por las tentaciones 17,6, curioso que ese especial ya ha funcionado en la tarde la promesa lanzada con un 13,1 en la moderna 8,3 A ver, un segundito, mira, se ha escrito un crimen 1,7, bueno, están datos muy bonitos El último día además es para siempre en la tarde 13,4, a ver luego que se ha acabado las uñas de libertad y a ver si se pone publicidad y todo va bien Son soles y pecado, ya están un poco hundidos en un 11%, atardear 10%, datos muy flojitos en general, ¿eh? Se nota que ha habido fútbol y demás Y mañaneros 8,9, cuidado, ¿eh? con mañaneros, cuidadito Bueno, Arreguiñano 19,5 arrasando en la mañana 12,2 para el salón medio de las mañanas y 23% para la ruleta Y vamos a ver, primera parte 15,4 y la segunda un 10,3 Bueno, curioso todo Comentad, opinad, suscribiros, beso enorme